Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección de historias y personajes. Hoy les voy a contar y narrar todo lo que se sabe sobre uno de los NPCs más poderosos de todo Nazarick. Así y todo, aunque no se tienen muchos datos de él, la información existente es suficiente para darnos una imagen general. Claro, estoy hablando de Gargantua, el guardián del cuarto piso. Como siempre, la información que utilizamos viene únicamente de las novelas ligeras, extras, twitter y el blog del autor. Bueno, espero que el vídeo sea de su agrado y que lo disfruten. Ahora sí, sin más, comencemos. En el pasado, cuando el recién fundado gremio de Ainz o Al Ghon conquistó la gran tumba subtraña de Nazarick en un solo intento, se volvieron los legítimos propietarios de esta base gremial, obteniendo así beneficios especiales. Como poder crear NPCs originales para que fueran los encargados de custodiar y proteger la base contra posibles invasiones de jugadores enemigos. Su nivel dependía de cuántos niveles habían disponibles dentro de la tumba. Como Nazarick contaba con 2.750 niveles para la creación de múltiples NPCs, era suficiente para darles el nivel máximo a ciertas creaciones, quienes más adelante serían conocidos como los guardianes de piso. Al tener a alguno de sus miembros con el nivel máximo, o sea nivel 100, contaban con el poder de combate necesario para ser los protectores asignados de ciertas áreas de la base, encarnando los roles de jefes de cada piso para enfrentarse y detener el avance de los jugadores enemigos para que no lleguen al corazón del gremio. Estos NPCs, al ser creaciones originales, se les puede personalizar adicionalmente en su apariencia externa y a su inteligencia artificial se le puede hacer más detallada, incluyéndole la ventaja de programarla de forma más eficiente a la hora de ejecutar ciertos comandos que le dictan su forma de actuar en ciertas situaciones. Incluso se les puede cambiar sus armaduras y armas por otras mejoradas. Esto permitía al gremio de Ainz o Algon y de otros gremios de Yggdrasil crear NPCs mucho más poderosos y asignarles proteger lugares claves en sus respectivas sedes gremiales. Sin embargo, hay excepciones a esta regla. En Nazarick hay una entidad que tiene el título de un guardián de piso sin haber sido una creación original de algún miembro del gremio de Ainz o Algon. Este ser es Gargantua, el guardián del cuarto piso de la gran tumba de Nazarick, el lago subterráneo. A diferencia de las demás creaciones de la tumba, no es un NPC personalizado, sino un premio o bono otorgado a los miembros del gremio de Ainz o Algon por cumplir una cierta regla o requisito del juego de Yggdrasil para su obtención. Este NPC pertenece a la raza heteromórfica, siendo un golem de piedra de asedio de grado estratégico. Es colosal al medir más de 30 metros de altura. Su forma física es la de un coloso de dos brazos y dos piernas tallados en piedra maciza. Sus brazos y piernas son muy gruesos, por lo que da una apariencia linda si se le ignoraba su enorme tamaño. En la región rocosa de su pecho genera una luz roja que brilla justo como el latir de un corazón. En su cabeza, en el área donde están sus cuencas oculares, también cuenta con dicho brillo rojo. Si se observa completamente a gargantua, se podría pensar que era una entidad con un robusto cuerpo, como si estuviera equipado con un impenetrable caparazón de roca. Desafortunadamente, este NPC aún no cuenta con una hoja de personaje en la novela ligera, dejándonos en el misterio su nivel, karma, profesiones y clases. Pero el autor mencionó que tiene las estadísticas más altas entre los guardianes de piso, superándolos completamente en ese aspecto. Aunque se desconoce mucha información de Gargantua, es un guardián de piso poderoso, digno de tener tal título. Shaltier Bloodfallen, como guardiana de los primeros tres pisos de Nazarick, era extremadamente poderosa. Si se le comparaba simplemente con los otros guardianes, ella era la más fuerte entre ellos, con excepción de Gargantua. Pero Gargantua presenta una enorme desventaja, siendo que no tiene inteligencia como tal. Debe ser dirigido por un comandante para ordenarle cómo debe actuar, atacar, defender, etcétera, dejando ver que carece de flexibilidad adecuada para adaptarse a los cambios repentinos que surjan durante un combate. Su falta de inteligencia se puede deber a que como no es un NPC personalizable, dentro del juego su inteligencia artificial sólo actúa de acuerdo a su programación predeterminada, siendo ésta imposible de cambiar, mejorar o actualizar. En otras palabras, eran un maniquí inerte que sólo respondía a ciertas acciones preprogramadas, pudiéndose mover cuando responde a una orden. Como no cuenta con inteligencia, este constructo carece de tener una personalidad definida ni muestra tener una voluntad propia. Por lo tanto, no puede moverse libremente como los demás NPC personalizables sin que Ainz le ordene que ejecute una determinada acción. Para poder interactuar con Gargantua, Ainz y los demás guardianes de piso deben activarlo para ponerlo en un estado operacional. Cuando no es activado, quede inmóvil como si de una estatua se tratara, sin mostrar el más mínimo signo de movimiento o actividad. Al ser un golem, cuenta con las ventajas de un constructo, siendo una criatura creada artificialmente como un objeto inanimado por medios mágicos. No sería una exageración decir que su resistencia era casi idéntica a la de un no muerto. Sin la necesidad de comer ni dormir y de nunca sufrir fatiga o incluso los estragos del pasar del tiempo, era atesorado como un guardián eficiente para mantener la seguridad del cuarto piso. También realiza obedientemente sus órdenes sin mostrar duda alguna cuando su maestro se las dicta. Gargantua puede trabajar sin descanso. Cuando se le da una orden específica, la ejecuta con la máxima fuerza posible, superando enormemente la fuerza física de cualquier ser humano, siendo capaz de luchar eternamente hasta que su objetivo sea destruido. Pero, por su tamaño colosal, presenta una falta de destreza y velocidad considerables, lo que significa que no podía realizar ciertas tareas que requieren precisión. Es inmune a las manipulaciones mentales, siendo únicamente obediente a su amo Ains. Cuando los miembros del gremio de Ains o Algon se ganaron a este golem colosal, estaban preocupados por el espacio que necesitaría para poder moverse durante un combate, por lo que terminaron por optar en posicionarlo en el lago subterráneo del cuarto piso de Nazarick, hundiéndolo en el agua, y en ese momento recibió el estatus de guardián de piso. Como guardián de piso, su método para atacar a los enemigos podría basarse en un ataque sorpresa. Mientras los jugadores invasores van avanzando por el lago subterráneo, Gargantua en algún momento específico saldría del fondo del lago, atacando desprevenidamente a los enemigos con la guardia baja. Una vez que Nazarick fue transportado al nuevo mundo, Ains ha puesto en reserva el uso de Gargantua, ya que su potencia de combate es tan elevada como para enviarlo a hacer misiones vitales en el continente, y el Supremo solo lo movilizaría en situaciones muy específicas para usar su enorme fuerza. En sí, Gargantua no puede abandonar su puesto de guardián del cuarto piso, y por no tener inteligencia no es llamado a asistir a las reuniones importantes cuando son convocados los guardianes de piso. Este golem colosal fue movilizado una sola vez, siendo la ocasión donde Ains quiso demostrarles el verdadero terror a los hombres lagartos. Para mostrarles a los hombres lagartos el verdadero poder militar de la gran tumba de Nazarick, se desplegó a seis mil soldados, siendo estos los guardias veteranos de Nazarick, los guardias ancianos y los guardias maestros de Nazarick, que eran guardias no muertos de alto nivel, quienes poseían ítems con diferentes efectos mágicos, y estaban equipados con armaduras y escudos mágicos. Y aún más, eran hábiles enfrentando habilidades especiales, haciendo gala de tal despliegue militar. Aún con tal ejército mítico frente a ellos, no era suficiente para quitarles la voluntad de luchar a los hombres lagartos, que pensaban que todavía tenían la leve esperanza de triunfar contra las fuerzas de Nazarick. Hasta que en ese momento apareció Gargantua, hundiendo la moral de los hombres lagartos hasta el abismo. Frente a semejante tamaño, este golem hacía ver a cualquier otro individuo como una débil hormiga. Además, cuando observaron que contaba con una enorme fuerza física al levantar una enorme roca y arrojarla a los humedales, al caer ocasionó una enorme colisión, haciendo temblar violentamente la tierra, dejando caer una lluvia intensa de agua y barro. Esta imagen generó gritos de auténtico terror en los hombres lagartos adultos como si fueran unos niños. Y con tal demostración del poder de Gargantua, este desaparecía de los humedales, dejando atrás una escena caótica de miedo y desesperación tras su partida. Luego de ser movilizado en los humedales de los hombres lagartos, Gargantua no ha tenido más protagonismo en otros volúmenes actuales de la novela ligera, pero sí ha sido mencionado en algunas ocasiones por Ainz y por alguno de sus compañeros NPC. Bueno, ahora para cerrar el video, vamos con algunas curiosidades. 1. Se pensaba que Gargantua era el único individuo encargado de proteger el cuarto piso, hasta que el autor en Twitter mencionó que, por supuesto, hay otros NPC estacionados en ese piso para resguardarlo. 2. Los fans tenían sus dudas sobre si Gargantua era un NPC personalizable, por lo que fue un tema para preguntarle al autor en su Twitter, a lo que un fan le hizo las siguientes preguntas. La primera fue si este golem fue ganado por el gremio de Ainz Algon. La segunda si fue un regalo de los desarrolladores del juego, la tercera si ya estaba en Nazarick desde el comienzo del gremio y la cuarta y última si el cuarto piso no tenía un guardián al principio, a lo que Maruyama respondió que la primera pregunta es la correcta. Y más tarde, en las ovas cortas de Pure Pure Pleiades de la segunda temporada del anime de Overlord, específicamente en el capítulo 9, se confirma el dato dado en Twitter. 3. Maruyama, durante una entrevista, reveló la razón para la creación de Gargantua, y esta es para que luche contra una compañía de caballería golem, donde serán usados por muchos países ubicados en el centro del continente, donde estos formarán una alianza y lucharán contra los guardianes de piso en una guerra futura. 4. Y último dato, Gargantua está inspirado en un personaje de una serie de novelas literarias cómicas francesas del autor Francois Rabelais, publicadas entre 1532 y 1564, donde un gigante llamado Gargantua, junto con su hijo Pantagruel, tienen varios viajes y aventuras para sufrir situaciones ridículas. Y bueno gente, esta es toda la información que se recopiló sobre Gargantua, ya sea de la novela ligera, extras, twitter y blog del autor. Como siempre, recuerden que pueden dejarnos su opinión o preguntas en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas. Bueno gente, hasta acá llegamos con el video, esperamos que les haya gustado y si fue así, ya saben, pueden dejarnos un buen like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Bueno, ahora sí, me despido, nos vemos la próxima, chau.